Vamos a explicar en el B7 cómo se hace un 3D con Doppler color para la placenta. Entonces, esto se está grabando, el caso, la película, con el ADBR, el asunto es, bueno, obviamente hacer el plano que contenga la placenta, ¿no? Entonces, siempre longitudinal mejor. Por tema de sensibilidad del Doppler y que no dependa del tema del ángulo, lo vamos a hacerlo en Angiopower Doppler. Angiopower Doppler. Podemos ahora activar el Lumiflow, pero en este equipo el Lumiflow se va a desactivar cuando yo onda 3D. Entonces, tamaño de la caja relativo a la placenta, que es lo que yo quiero hacer la reconstrucción en 3D. Y depende de la placenta, sobre todo, qué cantidad de vasculatura va a detectar este modo Angiopower. Bueno, mejor, ¿cuándo la placenta está anterior? Todo eso, claro, influye. Puedes hablar aquí, Jesús, que aquí no hay problema. Esto no tiene. Entonces, bueno, lo ideal sería lograr el plano donde más vasculatura demostremos. Aquí tenemos unas extremidades que nos dan una sombra. Bueno, digamos que si es este plano, aquí nos vamos a enfocar en la sucesión de pasos. Nunca vamos a poder hacer 4D así como estamos, eso solo es en Stick, pero para hacerlo sin Stick 3D. En 3D, si ponemos la máxima calidad con Doppler, demora bastante. Por eso vamos a un intermedio que puede ser alta 2 o alta 1. Y este ángulo es apreciativo, que es este recorrido. El barrido. El ángulo de barrido. Entonces, para esta placenta pudiera ser 60, por ejemplo. Y ahora es echarlo a andar aquí en el centro. No respire. Ojalá no se mueva nadie, ni yo tampoco. Y esperemos que haga todo el barrido que lo está haciendo acá. Una vez hecho esto, ya descansa la mano. Te portaste bien. Y el asunto es trabajar acá. Ahora, un post-proceso, una sugerencia. Yo me paso para el plano B. Y escojo un plano según lo que vaya saliendo aquí abajo. Eso es una manera. Una manera. Si ya escogí el plano o aparece demostrado lo que yo quiero significar en la vasculatura placentaria, me quedo con esta imagen. Si me quedo con esta imagen, los ejes X, Y y Z van a ser Y, X y Z. Si estoy en esta imagen, los ejes no son estos. En la forma convencional. Por eso prefiero trabajar X, Y y Z desde aquí. Entonces, X, Y, Y y Z. La otra forma, voy a las cuatro cámaras, sigo en el plano A, corte referencial para buscar un plano aquí idóneo o inicio. Entonces, tengo que pasar esta línea para este lado. Eso se hace en el render setup si no está esto seleccionado. Tengo que venir aquí, render setup y escoger esta. Que es esta. Aquí tengo otra visión. Ahora sí puedo cerrar, poner este, por ejemplo, y hacer esto. Y ahí igual, aquí tengo, miren, aquí tengo la perspectiva desde aquí. Si esta es la perspectiva que está frente al líquido con el bebé, pues aquí estoy mirando desde el líquido del bebé o desde el bebé a la placenta. Todo depende de la lesión que yo quiera especificar o la característica de la placenta que yo quiera señalar. Pero bueno, los pasos en general son estos. Vale.